¡Suscríbete al canal! 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 que es el último tercero, le conecta a un puñado con una esponja de una madera. Se lanza, le meto un llamo al rostro, un banquete de golpes le está dando, y bueno, el entrenador estaba pensando en tirar la toalla, pero él dijo, no me rindo, y acá está parado, dándole golpe a la vida. Y después de ver esta ratofaga de golpes que acaba de mandar, yo pienso que ese muchacho es de otro planeta, no lo puedo creer, para mí es inexplicable. Creo que con cada puño le está recordando a su mamá, y este a su agua, y este a su tía que estamos viendo en este momento, a la prima también le está recordando, para que sepa lo que es la familia, y no se meta con él nunca más. Jorge, impresionante lo que acabamos de ver, que hace este muchacho en este décimo round, nadie ha dado peso por él, como tú has dicho, y bueno, acá está parado, firme, me encanta, me encanta. En estos momentos necesito una pastilla para la garganta, porque yo ya no doy más, y es que no me deja parar, ni a tomar agua, ¿en qué es eso? Puedes fracasar todas las veces que sean necesarias, pero jamás dejes de intentarlo. Una y otra vez tienes que volver a comenzar, y esto no es una opción, es una obligación para un verdadero campeón. Recuerda que Dios no está dispuesto a tirar la toalla por ti, así que levántate, y pelea o tu hermano. Pues déjame terminar Antonio, que no he terminado, es que está en la pelea del siglo, este muchacho es un verdadero champion, como decimos por ahí, es un campeón, se levantó de las cenizas para poder resurgir nuevamente, y es que ha lanzado un golpe certero, te digo una cosa Antonio, yo en mi vida había visto un golpe de estos, y a todos los muchachos que nos están oyendo, ya para despedirme les digo que, así es que se hace un campeón, para que tomen nota muchachos. Ya me despido yo, aquí su servidor Jorge, y su servidor Antonio. Hasta una próxima. Bye bye. Bye bye.